Mi perrito es blanco su pelito, mi perrito es lindo y peludito, mi perrito es dorado y graciosito, que parece rico, rico caramelito. Cuando yo le llamo, mueve su colita, saca la lengüita, y me lame mucho, cuando él me ladra. Esa es la forma de expresar su alegría, cuando llego a casa, se pone contento y él me ama mucho. Mi perrito es blanco su pelito, mi perrito es lindo y peludito, mi perrito es dorado y graciosito, que parece rico, rico caramelito. Cuando yo le llamo, mueve su colita, saca la lengüita, y me lame mucho, cuando él me ladra. Esa es la forma de expresar su alegría, cuando llego a casa, se pone contento y él me ama mucho, cuando llego a casa, se pone contento y él me ama mucho. ¡Gracias! 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 Gracias.